bueno vamos a seguir con el tema que tenemos pendiente de neumática y que estamos trabajando ya vimos lo que era en el vídeo anterior vimos el compresor los tipos de compresores y en este vídeo vamos a dar un pasito más y vamos a ver el depósito la redistribución y la preparación del comprimido siempre desde el punto de vista muy divulgativo y muy sencillito recordad que de todo esto hay carreras de ingeniería bueno el depósito el depósito un elemento que tenemos los circuitos neumáticos bastante importantes porque dentro de él metemos el aire comprimido que el que aporta el compresor y lo vamos acumulando aquí para poder utilizarlo en nuestro circuito es muy importante el depósito porque un depósito lleno de comprimido garantiza un suministro constante de aire comprimido sin que haya oscilaciones y variaciones de presión variaciones de caudal es decir tenemos un suministro constante y eso lo garantiza el tener bastante aire comprimido aquí almacenado bien los elementos que conforman el compresor lo podemos ver por aquí tenemos una entrada de aire desde el depósito una entrada de aire desde el compresor aquí hecho el simbolito del compresor aquí de alguna forma iría conectado en algún tubo ya conectado el compresor y entra al depósito bueno estos símbolos que vaya a ver a partir de ahora en este tema son válvulas válvulas de cierre una llave esto es el palito de aquí es donde yo manipulo para cerrar o abrir la llave y yo giro hacia un lado la llave se abre permite el paso de aire al depósito si giro ha tenido en el sentido contrario pues las llaves se cierran impide el paso del aire al depósito una razón llave bueno pues punto número uno en conexión con el compresor la entrada de aire el punto número 2 cuando tenemos unos elementos de mando mejor de control mejor dicho donde tenemos que ver claro que vamos metiendo aire 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 porque tenemos que controlar la presión lo hacemos a través del número 2 que es el manómetro y la temperatura lo hacemos a través de este indicador marcado con nuestro que es el termómetro a través de estos dos indicadores vemos la presión del aire aquí dentro de temperatura importante tenerlo controlado para que esto no explote aunque normalmente se ponen bueno normalmente no siempre se ponen válvulas de seguridad que es número 5 válvulas de seguridad que vienen taradas ya a una presión de seguridad antes de que se acumule más y más y más presión pues la válvula salta y el aire comprimido se va por la válvula y nunca puede ocurrir ningún tipo de problema bien la válvula de seguridad y los manómetros y termómetros y tenemos el número 4 es válvula de cierre bueno válvula de cierre esta es la salida hacia el circuito por aquí entramos con el aire comprimido y por aquí salimos hacia el circuito tenemos una válvula también que se abre y se cierra y aquí vemos la presión del aire cuando sale bien y por último tenemos aquí una salida el número 6 salida de agua bueno el aire en suspensión tiene bolitas de agua que aumentará la presión pues se condensan y el agua viene a parar al fondo del depósito abrimos esta válvula y sacamos el agua se llama pulgar el aire eliminar la impureza eliminar el agua vale se llama pulgar aquí indicado de que la pared interna la base interna del depósito del depósito pues tiene una inclinación claro porque si aquí te condensa el agua el agua cae al depósito a la pared inferior del depósito a la base pues debe de tener algún tipo de inclinación para que se acumule en esta zona y cuando abramos la válvula esta de salida pues salga y podamos dejar el depósito sin humedad y sin impureza bien los elementos conforman un depósito neumático esto es un esquema generalizado no sé si habéis visto alguno alguna vez muy bien algunos depósitos algunos dispositivos en el compresor adosado y el conjunto y incluso un motor eléctrico que mueve el compresor el compresor mete el aire dentro del depósito y es un conjunto todo eso depende si hace falta un equipo para una instalación pequeña para un consumo pequeño para un consumo grande depende bien el símbolo vamos a ver de todos los elementos un símbolo para cuando afrontemos los circuitos neumáticos el símbolo pues esto de aquí por donde entra el aire se acumula y por donde sale sencillo verdad bien vamos a ver a la distribución del aire comprimido bueno una vez que tenemos el aire comprimido en el depósito acumulado en el depósito pues cuando abramos esta válvula pues saldrá hacia el circuito saldrá a través de una red de distribución de aire comprimido que estará compuesta por por tuberías tuberías de acero de cobre de prácticos de muchísimos materiales actualmente muchos materiales derivados del plástico cauchos muchísimos materiales la tubería del tubo la tubería y perdón el diámetro del tubo va a estar en función de muchos parámetros el diámetro esto es el símbolo de diámetro del tubo pues estará en función del esto es q caudal de la presión de las pérdidas de presión que se produzcan a lo largo del recorrido del circuito neumático de la longitud en metros de la tubería por el rozamiento propio del aire comprimido con las paredes internas de la tubería y de los diferentes accesorios tenemos codos test para un elemento de difurcación llave todo eso provocan pérdidas de presión que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular el diámetro de los tubos muy bien pues esto es algo que bueno que los que hagáis ingeniería pues lo haréis calcular el diámetro de los tubos en función de todo esto porque claro el ingeniero tiene que diseñar esto es muy divulgativo esto para que tengamos la idea pero el ingeniero tiene que diseñar y dimensionar la red del circuito neumático pues bueno esto para próximos cursos algunos ejemplos de tipología de redes pues bueno esto es un pequeño circuito neumático para que vaya viendo un poco por dónde va un ejemplo de una red de de un circuito de aire comprimido el compresor bueno aquí faltaría el depósito decimos depósito pero bueno para que veáis un poco la tipología de que hay redes abiertas y redes cerradas el compresor aquí vendría depósito una llave general y esto que viene aquí son la esto es la tubería que recorre por ejemplo y más claro que esto recorre un taller de coche por recorrer la nave industrial al fondo de la nave la otra pared de la nave que podría hacer decenas de metros y donde donde yo tenga por ejemplo que tengo el puesto de cambio de el cambio de la rueda del coche pues pongo una toma de aire comprimido ahí con esto mi atornillador de aire comprimido son tomas como si fueran enchufe de la pared pues son tomas enchufe de corriente eléctrica pues son tomas bueno tipología la red abierta y otra tipología aquí se ha puesto aquí se me ha olvidado aquí se ha puesto el depósito compresor depósito y es que bueno aquí falta que la llave pero bueno lo que quiero que veáis es la tipología de la red hay dos o tres tipos de tipología la tipología abierta esto es que aquí el conducto el tubo el tubo la tubería está taponada termina aquí y la tubería en anillo bueno tienen sus ventajas inconvenientes en función de la presión de los caudales bueno diferentes tipologías si son para estaciones pequeñas y grandes diferentes tipologías de redes lo importante de la red de distribución es que es una red de tubería y que el diámetro de los tubos pues hay que estudiarlo en función de muchos parámetros esto se queda fuera del ámbito de este curso bueno en una parte importante la preparación del aire comprimido el aire comprimido que tenemos almacenado aquí pues la realidad pues presenta impurezas motas de polvo restos de óxido humedades hay partículas de humedad o sea gotitas de humedad en el aire ambiente y como el compresor lo mete aquí dentro pues bueno tenemos que preparar el aire comprimido para utilizarlo de forma óptima en nuestro circuito porque nuestro circuito funcione de forma óptima con un aire tratado regular la presión lubricarlo bueno lubricarlo más bien lo que se le ubica lo que se le incorpora es aceite al aire y ese aceite va a circular por los diferentes elementos mecánicos por ejemplo un atornillador o por válvula por lo que hace lubricar esta parte mecánica no lo vamos a ver aquí eliminar impureza bueno pues eliminar impureza eliminar las partículas de polvo los restos de aceite que hayan suspendido en el aire el agua condensada se hace con filtros no vamos a entrar mucho los filtros son unos elementos que llevan varias piezas realmente es un elemento neumático compuesto por varias piezas funciona con un efecto centrífugo bueno no vamos a entrar en ese detalle eso para cursos posteriores como he dicho antes si vamos a ver que nuestro circuito vamos a encontrar tres tipos de filtros este es el símbolo el símbolo genérico de un filtro veis no por aquí en día de comprimido esto significa simboliza de que filtra y por aquí sale el aire comprimido aquí se quedaría las partículas de polvo por los restos de suciedad bien el esto este de aquí a diferencia de este que tiene aquí una salida en la parte inferior de pulga para limpiar claro de ahí se acumula polvo y se acumula el resto pues tengo que acceder al filtro por la parte inferior y pulgarlo pues hacerlo de forma manual abro el filtro por ahí lo limpio vuelvo a cerrar y este se llama pulgar en y este es con pulgador automático pues automáticamente expulsa fuera por los restos de humedad de polvo bien es un filtro no hay que calentarse mucho la cabeza sirve para eliminar impureza otro punto de tratamiento del aire comprimido eliminar la humedad bien tenemos que tener un aire seco para que no de la humedad provoca corrosión y provoca efectos adversos en los diferentes elementos conforman el circuito neumático tenemos que secarlo y se hace con secadores este es el símbolo general del secador hay varios tipos de secadores por absorción absorción enfriamiento bueno cada uno funciona de una forma diferente proceso químico proceso físico hacer pasar el aire por una zona por una fría esto requiere un estudio más profundo pero bueno ahora nos vamos a quedar con con el símbolo del secador por aquí entra el aire este aparato este elemento neumático seca el aire por aquí sale el aire seco y lo hay de varios tipos bueno pues como tarea para este vídeo aparte de resumirlo como siempre os digo tenéis que hacerme un pequeño trabajito sobre los tres tipos de secadores que hay absorción absorción y enfriamiento un dibujito de ello y cómo funciona cada uno de ellos bien regulación de presión pues efectivamente tenemos tenemos unos elementos que nos sirven para regular la presión en diferentes partes del circuito neumático de forma que podamos mantener constante la presión de trabajo esto es muy importante hay veces que necesitamos en un punto de suministro una presión x y la presión que va por la red mayor entonces ponemos una aula de regulación y presión pues para reducir la presión vale ahora mejor miramos para que aquí necesitamos una presión aquí necesitamos en este punto necesitamos una presión y en este otra por la reba o una por la reba la presión digamos principal pues poniendo válvulas de presión pues podemos ir jugando las presiones los diferentes puntos del circuito importante este es el símbolo el aire comprimido viene por aquí sale por aquí estos muelles el muelle hace una fuerza sobre la válvula que se regula manipulamos la válvula con otro regulador que hay aquí de la forma que se regula la presión y como último elemento de elementos de preparación de ahí tenemos en los lubricadores el lubricador lo que hacemos aportar aceite para lubricar piezas bueno pues muy sencillo a través de si este es el conducto de aire comprimido donde esto azul es el aire que va circulando que va circulando el aire comprimido a través de la tubería pues hacemos practicamos una pequeña un pequeño estrechamiento en estrechando la sección de la tubería de un estrechamiento y ahí a través del efecto venturi que creo que lo había estudiado en en física pues se absorbe por diferencia de presión aquí en la presión aquí hay otra cuando por diferencia de presión se tiende a absorber desde un pequeño depósito que hay aquí un aceite lubricante entonces ese aceite pulverizado se incorpora al fluido del aire comprimido está el trazo rojo simboliza que aquí se absorbe ese lubricante aceite partícula de aceite lubricante y recorre en el circuito y bueno y sirve para lubricar las diferentes partes mecánicas de toda la instalación neumática para mantener perfectamente lubricado bien bueno pues la realidad existen unas en la realidad en la práctica existen unas unidades de mantenimiento que son unas unidades que incorporan por el filtro la regulación de presión y la lubricación y este es el símbolo esto se pone a la salida del depósito bueno en los sitios donde nos interese y nos hace los tres efectos a la vez podemos regular la presión podemos tenemos un filtro también habrá compulado un controlador manual automático y tenemos lubricador este es el símbolo de lubricador vale por aquí entra el aire sin lubricar y por aquí sale el aire lubricado ya vale bueno pues bueno una pequeña idea de diferentes elementos que conforman en los circuitos neumáticos vamos a seguir avanzando justamente después de esto del siguiente vídeo pues vamos a empezar a ver los elementos neumáticos de trabajo porque son los cilindros y los motores o bueno a lo mejor vemos ya lo cuando lo haga el vídeo pues decidiré si vemos los cilindros y los motores neumáticos o bien ya nos metemos en la válvula la distribución un poquito tiene un poquito más de contenido bueno ya sabéis la tarea de siempre resumir el vídeo y después un pequeño trabajito de investigación sobre los tres los tres métodos de secar el aire los circuitos de aire comprimido venga chavales un abrazo y a cuidarse nos vemos el siguiente vídeo chao